Bueno, pues hoy vamos a hablar en nuestra segunda entrevista de la noche de sindicatos, pero de sindicatos de los de verdad, no de los sindicatos fake. Tenemos con nosotros a doña Ana Cuartero, que es la responsable del sindicato Vox, perdón, del sindicato Solidaridad de Vox a nivel nacional. Muy buenas noches, doña Ana. Muy buenas noches, Luis. Encantada de venir aquí a hablar de Solidaridad, que es un proyecto maravilloso, en el que llevamos ya tres años en la defensa de todos los trabajadores de España y del que estoy segura de que se hablará cada vez más y mejor. Hay gente a la que le cherría un poco esto de por qué Vox decidió crear un sindicato. Bueno, yo creo que lo importante es que Solidaridad lo que ha venido es a ocupar un hueco de abandono de los trabajadores de España. Solidaridad realmente lo que responde es a un proyecto de defensa de la patria, es un sindicato patriota, que defiende la patria como garantía de los derechos de todos los trabajadores. Una patria que hemos heredado de nuestros padres, que no es solo el Estado, no es solo la configuración del Estado, que de hecho queremos cambiar, eliminar todas esas autonomías que producen desigualdad y ruptura de la nación, sino que son unas tradiciones, una forma de vivir, una defensa y una seguridad y que queremos dejar a nuestros hijos como garantía, como defensa de todos los trabajadores. En un momento en el que los sindicatos claramente han abandonado la lucha por los derechos de los trabajadores y se han entregado a una lucha por su propia supervivencia, ¿cómo puede ser que en un momento en el que tenemos 3 millones de parados contados por Yolanda Díaz y un millón más guardados en el cajón, ¿cómo puede ser que cuando se supone que se han eliminado los falsos autónomos hemos entrado en la definición por parte del gobierno de los falsos indefinidos, llevando un millón de personas de contabilizarlas del trabajo temporal a contabilizarlas como trabajo indefinido simplemente por no querer atacar el problema real de la temporalidad que está en la función pública? Entonces, en ese momento en el que los trabajadores ven los autónomos, las pequeñas empresas que como me decían el otro día decían, se han empeñado en llamarnos empresarios y nosotros somos trabajadores que damos empleo a otros trabajadores, no somos empresarios y quieren tratarnos como empresarios para asfixiarnos a impuestos. Entonces, en ese momento de abandono en el que además uno ve que los mensajes de campaña de los sindicatos son la Agenda 2030, el cambio climático, una inventada desigualdad en el acceso de hombres y mujeres al empleo, pues ¿qué pasa? Que surge la necesidad de un sindicato que vuelva a los orígenes de lo que es el sindicalismo, que es la defensa de los trabajadores. O sea, surge la necesidad de un sindicato que sea un sindicato. Que sea un sindicato, efectivamente. Mucha gente dice, bueno, pero eso no tendrá ningún tipo de futuro porque parece como que tenemos un marco mental que asigna el tema de defensa de los trabajadores a la izquierda cuando usted misma acaba de explicar muy bien que esos falsos sindicatos de la izquierda hace mucho que han abandonado la defensa de los trabajadores y precisamente porque existe un hueco de mercado alguien puede levantar esa bandera. Es que yo creo que ahora mismo lo que podríamos dividir España es entre los patriotas y los no patriotas. Es decir, los que ponemos por delante esa defensa de la patria como aquella casa y ese proyecto común que tiene que darnos cobijo, defendernos a todo y en el que enmarcamos nuestra vida y la de nuestra familia y aquellos que están dispuestos a rendirse a intereses de otras potencias o de otros países. Y de ahí se deriva todo lo demás. Entonces, cuando nos quieren tildar de extrema derecha, de... no, 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 perdona, es que os estáis equivocando. Nosotros lo que defendemos es que es necesario trabajar en condiciones dignas porque el trabajo es lo que permite a las familias prosperar. No puede ser que el tener una familia sea un privilegio de determinadas personas. Es una obligación de los poderes públicos proporcionar las condiciones para que todos los españoles, todos los residentes legales en España puedan trabajar y para eso lo que necesitamos es avanzar hacia el pleno empleo. Y para avanzar hacia el pleno empleo, lo primero que tenemos que tener es soberanía con respecto a nuestras decisiones y qué sentido tiene entregarnos a una Agenda 2030 que persigue los objetivos de otros y no defender nuestros propios objetivos que no es más que generar riqueza suficiente para que pueda haber trabajo para todos. Yo siempre lo explico igual. Si no hacemos que la tarta crezca, nunca va a haber más riqueza para las familias. Con lo cual, si nos estamos entregando a políticas, si estamos permitiendo que España se entregue a políticas que impiden la prospección de nuestros recursos de manera que no podemos explotar nuestros recursos energéticos, no podemos explotar nuestras minas, nuestros trabajadores del campo, nuestros trabajadores, nuestros ganaderos ven que su trabajo, el producto de su trabajo no puede convertir en igualdad de condiciones porque nos someten a unas condiciones, lógicamente, sanitarias para que nuestros productos se puedan poner en el mercado, mientras vemos llegar de Marruecos, naranjas, tomates, a las que no se les exigen esas condiciones y que llenan los mercados en detrimento de los nuestros. Cuando no estamos permitiendo, estamos tirando las chimeneas de las centrales térmicas, no permitimos que se alargue la vida útil de las centrales nucleares y mientras estamos viendo cómo ya no sólo consumimos energía nuclear que proporcionada por Francia, sino que Francia está instalando minireactores y son centrales, Alemania está volviendo a quedar carbón y nosotros lo que hemos hecho es permitir que los precios de la energía sean tales que toda la industria cerámica asociada a la congeneración ha tenido que parar su producción. Cuando estamos viendo cómo ya no sólo la fabricación de vehículos de motor en España está en peligro, sino que todos aquellos pequeños comerciantes, pequeños empresarios autónomos que tienen un vehículo diésel, no pueden utilizarlo, por ejemplo, para entrar en el centro de Madrid a realizar sus repartos o a realizar sus recogidas, cuando no es Europa quien realmente contamina. Nosotros contaminamos menos de un 8% a toda Europa. China, Estados Unidos, contaminan muchos más y sin embargo son nuestros trabajadores los que se ven obligados a cambiar de coche con un sueldo que no les llega, porque además estamos limitando constantemente la capacidad de nuestras empresas de generar riqueza. Ojo, no de enriquecerse, de generar riqueza. Entonces, yo creo que ante esto es imprescindible, es imprescindible que se levante la voz ya no sólo desde el punto de vista político, que lo hace Vox, sino desde el punto de vista sindical. Y llevan ustedes tres años y en tres años, pues la verdad es que el resultado no ha podido ser mejor. Ya se han celebrado más de 54 procesos electorales. Eso sólo en 2022. Sólo en 2022, sí. Mira, lo que nosotros venimos observando es que se produce un efecto de, podríamos decir, una guerra de guerrillas. No, el mundo sindical es una elección constante porque en cada empresa se eligen a los representantes. Entonces, por supuesto, los sindicatos que ven peligrar su hegemonía en ese mundo sindical, ¿qué es lo que hacen? Pues intentan por todo lo posible no permitir que concurramos a las empresas. Hemos tenido verdaderamente procesos muy duros en los que a la gente que decide dar la cara por solidaridad se le ha sometido a presión, hemos tenido que defenderles en juzgado. Pero lo que vemos es que cuando llegamos con nuestras candidaturas al final del proceso y la gente puede votar libremente, pues nos votan. Nos votan por encima de lo que se vota a comisiones obreras. Nosotros, durante el año 2022, hemos sido la segunda fuerza sindical contando todos los procesos electorales a los que nos hemos presentado. Recientemente, en los últimos procesos electorales que tenemos, uno ha sido, que particularmente me gusta, uno ha sido en Huelva, en una mina, en la que hemos obtenido el 100% de los votos. Claro, si es que solo nosotros defendemos la explotación de nuestros recursos naturales como fuente de riqueza de la nación. ¿Quiénes más que nosotros van a defender el trabajo de un minero? Bueno, pues eso los mineros empiezan a reconocerlo. La semana que viene espero que podamos abrir una sección sindical en una mina en Asturias. Los mineros en Asturias se acercan a solidaridad. ¿Por qué? Porque ellos saben lo que es sacar la riqueza de la tierra. Ellos saben lo que es poder explotar todo lo que tenemos para hacer prosperar a la región. Entonces, todos esos trabajadores se acercan a nosotros. Hace una semana hemos tenido una victoria aplastante en un proceso en Murcia. ¿Por qué? Pues porque Murcia, Almería están viendo como los únicos que defienden los intereses de la agricultura, de la ganadería, somos nosotros. Los únicos que defendemos agua para todos los españoles, somos nosotros. Porque ese agua es trabajo para los agricultores. Entonces, no se puede intentar defender los derechos de los trabajadores aquellos que no defienden el trabajo en sí. Aquellos que permiten la deslocalización de las industrias. Aquellos que consienten en que una tras otra vayan cerrando fábricas de automóviles, de componentes y al final traduciéndose a pérdida de puestos de trabajo. El que no defiende un puesto de trabajo no puede defender los derechos del trabajador que lo ocupa. Tengo delante mío el mapa de las secciones sindicales de solidaridad en cada provincia. Hay cuatro o cinco provincias donde todavía Solidaridad no ha desembarcado. Pero me ha sorprendido mucho ver que Solidaridad tiene ya 13 secciones sindicales en Barcelona, seis en Guipúzcoa, tiene otras cinco en Galicia. Es decir, sitios donde incluso Vox todavía no ha conseguido penetrar políticamente. Sin embargo, ¿se han penetrado ustedes sindicalmente? Efectivamente, porque aquellos sitios es donde somos más necesarios. Hay una defensa de que todos los españoles tienen que poder trabajar en español. En España ahora mismo los trabajadores hablan de diferentes brechas o diferentes discriminaciones. A mí me gustaría que se hablase de la españolfobia. ¿Por qué? Porque todo aquel que habla español y quiere hacer unas oposiciones en el País Vasco, en Galicia todos veíamos la noticia el otro día en la que decían que una profesora de violín que ha sacado 100 puntos de baremo, de violín, no ha obtenido la plaza porque una que había sacado menos de 30 hablaba gallego y ella no. Todos recordamos esta enfermera que se hizo viral el vídeo porque decía que tenía que aprender catalán si ella llevaba no sé cuánto tiempo trabajando en Cataluña atendiendo a los enfermos y no era catalán. Es decir, en Galicia, en Cataluña, en Valencia, en el País Vasco, en Barcelona, los trabajadores quieren que alguien diga que tienen derecho a ocupar los puestos de trabajo ni en igualdad de condiciones y hablar en español. Entonces, eso hace que Solidaridad, el único sindicato dispuesto a pelear porque todos los españoles puedan trabajar en español, en toda España, somos nosotros. Con lo cual, evidentemente, muchos trabajadores se acercan a nosotros para poder levantar esa bandera. El trabajo es duro, como digo, porque realmente se exponen muchas veces al señalamiento pero hay veces que hay cosas que no se pueden poner puertas al campo y hay corrientes que no se pueden parar. Entonces, todos vemos como el efecto que ha producido esta imposibilidad de esta chica, de esta profesora de violín, de dar clases. Y esto no hará más que acercarse más gente a Vox para que defendamos sus derechos. Esa gente no pregunta si somos de derechas o somos de izquierdas. Esa gente dice, ¿por qué yo no puedo trabajar en español? ¿Por qué yo no puedo educar a mis hijos en español, en toda España? ¿Por qué yo no puedo, siendo trabajador de la administración pública, no puedo acceder en las mismas condiciones a la administración en toda España? Hay sectores donde Solidaridad no ha entrado y tampoco tiene intención de entrar porque ya existen otros sindicatos representativos. Estoy pensando, por ejemplo, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o prisiones. No, bueno, no es que nosotros no... No, vamos a ver, en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no es que no tengamos intención de entrar. Es que, por ejemplo, en policía, los sindicatos que se pueden presentar a la policía son sindicatos en Policía Nacional y en Guardia Civil, solo pueden ser específicos, es decir, no pueden ser sindicatos transversales. Solidaridad es un único sindicato, no somos una federación como es Comisiones Obreras o UGT. Es decir, nosotros somos un único sindicato para todos los trabajadores en todas las regiones de España. Entonces, la ley sindical, a día de hoy, no permite que los trabajadores de la Policía Nacional, igual que los de la Administración de Justicia, puedan estar representados por sindicatos, digamos, que estén en diferentes sectores. Por eso, no es que Solidaridad no tenga interés en defender a esos trabajadores, sino que a día de hoy no podemos porque la ley orgánica es así. Pero, ¿ustedes tienen buena relación con algunas de las organizaciones sindicales? Por supuesto, tenemos buena relación con todas aquellas organizaciones sindicales que comulgan con nuestros principios. Y sí tenemos gran presencia en las policías municipales. Y, bueno, uno de los sectores en los que también Solidaridad tiene un crecimiento sostenido y constante desde sus inicios es en el de la seguridad privada. Entonces, aquellos campos en los que no estamos no es porque no queramos o porque hay algún tipo de trabajadores que no nos interese, sino porque la ley orgánica de libertad sindical no nos permite acceder a un sindicato que somos transversal. Estoy seguro de que mucha gente que esté escuchando la doña Ana, que esté viendo esta entrevista, estará un poco sorprendida porque creo que es bastante desconocida la realidad de solidaridad entre la gente común. Seguro que se están preguntando, pero bueno, cuando ustedes hablan de un sindicato como Solidaridad, ¿se refieren a un verdadero sindicato? Es decir, uno que representa jurídicamente a los trabajadores, que les da formación a los enlaces sindicales para que sepan cómo defender los derechos de los trabajadores. Es decir, todo eso que antaño hacían comisiones obreras y UGT, lo hacen. Claro. Lo que no hacemos nosotros es montar una gran empresa alrededor de los trabajadores, captando subvenciones. No nos dedicamos al negocio de la formación y a captar subvenciones de formación. Es decir, efectivamente nosotros nos dedicamos única y exclusivamente a la defensa de los derechos de los trabajadores. Por supuesto, formamos a nuestros delegados sindicales para que puedan ejercer esa defensa de sus compañeros en las empresas. Por supuesto, aquella formación que es necesaria para todos los miembros del sindicato la damos. Pero no nos vamos a meter en el negocio de la formación. Por supuesto, tenemos servicios jurídicos, tanto aquí en Madrid como en las provincias tenemos servicio jurídico para atender las demandas que hacen los trabajadores tanto en nombre propio, es decir, cuando un trabajador lo han despedido, tiene un conflicto por las horas, no le han dado las vacaciones, lo han despedido injustamente, por supuesto tiene nuestro servicio jurídico para poder defenderle. Cuando se trata de un conflicto colectivo en la empresa y es necesario dar una asistencia jurídica a nuestros delegados sindicales para personarse, para ser parte de ese conflicto colectivo, por supuesto tenemos un servicio jurídico que lo hace. Y por supuesto también tenemos un servicio jurídico que presenta, como hicimos con el reglamento, que permitía lo que nosotros llamamos ese efecto llamada, que no produce nada más que un deterioro en las condiciones reales de trabajo de todos los trabajadores de España, pues por supuesto tenemos un gabinete que hace que solidaridad se persone en determinados procedimientos para interponer recursos o hacer las reclamaciones correspondientes. Pero no nos dedicamos ni a captar subvenciones, nosotros nos financiamos con las cuotas de nuestros afiliados, ni a montar empresas paralelas, ni para hacer unos planes de igualdad que son absolutamente descabellados y ridículos, ni para generar esas macroestructuras dedicadas a los chiringuitos de la formación que ya hemos visto en muchas ocasiones como terminan. Por ejemplo en Andalucía. Por ejemplo. Ha hablado usted de subvenciones, me gustaría que viéramos una noticia que ha salido estos días en los medios, concretamente esta. Comisiones Obreras ha tenido que despedir al 60% de su plantilla en Castilla y León y le echa la culpa a Vox, porque es que Vox ha llegado al gobierno de Castilla y León y una de las cosas que ha hecho ha sido pegarle un tijeretazo a las subvenciones que reciben no solo los sindicatos, sino también las asociaciones patronales. Exactamente. Bueno, dice, si realmente Vox tuviera la culpa de que esas 58 personas estuvieran en la calle a día de hoy habría un conflicto abierto, porque hasta donde yo sé, si un partido obliga a alguien a despedir a alguien, pues se puede ir a los juzgados a denunciarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Castilla y León? Bueno, pues es lo mismo que pasa en Madrid. Nosotros decimos que los sindicatos no tienen por qué recibir subvenciones por ejercer la defensa de los trabajadores. No tienen por qué tener un trato de favor en el acceso, por ejemplo, a los cursos de formación, a las subvenciones para impartir cursos de formación a los desempleados. Nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros no nos vamos a dedicar a abrir una empresa de formación para lucrarnos a través del sindicato. Y ellos que lo hacen, lo mínimo es que concursasen en igualdad de condiciones con cualquier otra entidad que se dedique a la formación. Eso no es. ¿Qué es lo que ha hecho Vox? Oye, no te voy a dar esto por subvención porque tú seas tú. Habrá que ver si es necesario y habrá que ir, en su caso, a concurrencia competitiva. Y entonces ha quitado parte de las subvenciones. En lo que es el arbitraje laboral, es decir, para evitar sobrecargar los juzgados, se crean unas entidades arbitrales que lo que hacen es, pues cuando hay un despido, ayudar al empresario y al trabajador a llegar a un acuerdo pacífico de indemnización, unas condiciones, y se evita el ir a un juzgado. ¿Qué es lo que pasaba en Castilla y León? Bueno, pues que decidieron los sindicatos abrir un segundo organismo de arbitraje que era más lento y menos eficaz que el que ya existía en la Junta de Castilla y León. Y que es lo que dijo con muy buen criterio el consejero de Castilla y León. Bueno, oigan, señores, si ustedes lo hacen peor y encima son más lentos, no son necesarios. Y entonces se han quedado, ni ha desaparecido el arbitraje, ni por supuesto los trabajadores han dejado de tener la posibilidad de llegar a una conciliación en caso de despido. Pero los castellano-leoneses se han ahorrado 20 millones de euros que quizá estén en el origen de que a día de hoy la productividad en Castilla y León siga una trayectoria ascendente. Entonces, bueno, cada uno tiene su estilo. Ya te digo, ese titular, pues lógicamente está absolutamente fuera de la realidad. Cualquiera que nos esté viendo, está en una empresa, necesita representación sindical, quiere montar una sección sindical, ¿qué tiene que hacer? Pues bueno, lo primero que tiene que hacer es escribirnos a info.sindicatosolidaridad.es y darnos sus datos de contacto o entrar en nuestra página web, sindicatosolidaridad.es, afiliarse y dejarnos un mensaje. A partir de ahí, bueno, pues tenemos gente en todas las provincias ayudando a todas aquellas personas que quieren dar ese paso de abrir una sección sindical en su empresa a que eso se haga una realidad. Realmente, ahora mismo, el ritmo que llevamos de apertura de secciones sindicales es muy, muy importante, ¿no? Entonces, además, ya no van a estar solos. Cuando nos llamen y nos digan, pues mira, es que yo estoy en el sector del motor, bueno, pues tenemos ya secciones sindicales en la industria del motor, es que estoy en la minería, estoy en el sector sanitario, estoy en la educación. Es decir, ya no van a ser, oye, no sé cómo manejarme en este mundo desde el punto de vista sindical, porque ya tenemos secciones en todas las provincias y tenemos secciones, porque estos datos que te traigo son los últimos consolidados a 2022. ¿En el periodismo tienen secciones? En el periodismo tenemos secciones también. Sí, 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 sí. Tenemos, tenemos. Y además creo que, bueno, pues que es otro de los sitios en los que hay una gran necesidad de defensa de los derechos de los trabajadores, sobre todo en cuanto a la neutralidad ideológica, ¿no? En los medios de comunicación a que nadie, bueno, pues sea efectivamente apartado en su trabajo en los medios de comunicación por sospechas de ser ideológicamente afín a unos o a otros. Bueno, pues doña Ana, muy interesante. Muchas gracias por contarnos que es solidaridad y le deseo toda la suerte del mundo. Pues muchísimas gracias. Ya sabéis a dónde tenéis que llamar cuando necesiten aquí cualquiera de vuestros trabajadores, alguien que le eche una mano. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en Con España a vueltas. Muchas gracias, queridos televidentes, queridos espectadores. Les espero la semana que viene para seguir comentando la actualidad pues como Dios nos dé a entender. Que hombre, pues hacemos lo que podemos. Venga. 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 Gracias.